...opinión ahí al respecto, la mayoría de ellos definen esa postura, para el caso muy particular nuestro, nosotros no tenemos una opinión ni siquiera. ¿Le pediría a Carlos Chavilla que así como estuvieran sentados en múltiples ocasiones, en los medios, lo hicieran en esta ocasión? Yo creo ya, ya para el caso muy particular yo creo que estamos ya solamente aquí, pues actuando como se debe, siendo llamados con quien se debe, dando la información que se requiere. Yo quiero decirles, estar aquí ante las cámaras de ustedes, yo asumo mi responsabilidad, no puedo decirles que lo que pudiera ser Carlos para el caso. Aquí estaremos y si hay necesidad de que él pudiera estar aquí también, pues bienvenido, pero esta es la postura que siempre hemos asumido y seguiremos asumiendo estar frente obviamente y de cara a la sociedad, de cara a nuestra industria y orgullosos de lo que hicimos, orgullosos de nuestra participación, de resaltar la nobleza y la gran fortaleza que es nuestra gente.